¡Muchísimas gracias José Luis por presentarte a este reportaje! ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes por contactarnos y bueno, a la distancia, pero cerca, más cerca que nunca. Claro que sí. Decime José Luis, ¿dónde naciste? En Morón, partido de Morón, Buenos Aires, hijo de italianos. Hijo de italianos. Los italianos, como le decimos a los italianos tanos queridos, que nos dieron ejemplos de laboriosidad y de familia, esos tanos queridos. ¿Y cómo se llaman? ¿Tus padres viven? No, mi papá no vive en Roque y María. Viven los dos en tu corazón, José Luis. Ese es, totalmente. ¿Y Roque qué hacía? Y Roque dejó Italia con muy poquitos años, se casó con mi mamá, tuvieron un hijo en Italia, que es mi hermano mayor. Y se vino en el año 50, solo primero, como muchos. Y mi mamá vino con mi hermano dos años después. O sea, que estuvieron dos años con cartas, ¿no? Y el día que llegó mi mamá, siempre recordaba que el día que llegó, había justo fallecido Eva Perón. Así que tiene... 52. Años 52. Así que bueno, con mucho esfuerzo, inmigrantes, gente que dejó sus hermanos en muchos casos y no los volvieron a ver nunca más. La verdad que esos sí que han sido destierros, ¿no? Y bueno, formando una familia de cuatro hermanos. Y bueno, acá estamos. Muy bien. Los viejos tanos queridos y con mucha gente que puso el hombro para este país, realmente. No tengo ninguna duda. Tanos, queridos, que reitero, nos dieron un ejemplo de laboriosidad y familia. Totalmente. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, José Luis? Rapidito. En Cristo Obrero, en Cristo Obrero, la escuela de Cristo Obrero de Morón. Después estudié en el EMAUS, en una primera etapa. Yo soy técnico industrial. Técnico. En el EMAUS de Palomar. Y después hice cuarto, quinto y sexto especialidad en el San Judas Tadeo de Ituzangó. Mirá vos. Después estudié ingeniería electromecánica en la Universidad de Morón. Que me recibí, me costó mucho, muchísimo, muchísimo. Porque ya estaba en una empresa que viajaba, que tenía, digamos, a medida que uno va creciendo y va aceptando desafíos laborales. Bueno, una carrera tan larga como la mía, que era de siete años en aquella época, me costó. Realmente me costó, y siempre lo cuento como anécdota, es el día de hoy que a veces tengo algún sueño que me falta alguna materia, que no me puedo recibir. Porque realmente me costó, me costó mucho, y lo hice con mucho esfuerzo. Así que después me casé, me casé. Tengo una hermosa familia con tres hijos. Y ya después, con la llegada de la segunda hija, tomé la decisión de hacer una maestría en la UCA, en la Universidad Católica. Un MBA de dos años. También me costó mucho, pero son de las cosas que más disfruté de mi vida, por el ámbito de estudio y cómo disfruté esos dos años, porque ya no los veía como una carga. A veces uno, en el ámbito tanto escolar o del secundario, y también a veces en la universidad, uno a veces hay materias que se las quiere sacar encima, así sea con un cuatro rasposo, como decimos, o decíamos, el MBA y lo disfruté de una manera terrible, y si me podía sacar un once, se me lo sacaba. Y cada cosa que aprendía lo hice con mucho cariño, así que siempre lo disfruté. Y si fuera el día de hoy, seguiría estudiando, si tendría tiempo, porque realmente me encanta. ¿Tu compañera cómo se llama? Sonia, Sonia Mirna. Hace ya más de 20 años que estamos casados. Vamos a cumplir, yo cumplimos 22 años este año, así que una hermosa familia. Un ejemplo de Roque y María. Y dime, ¿y tus hijos? Mis hijos tengo tres chicos, Matías, de 21 años, Candela de 17 y Cami de 13 añitos. Qué lindo. Bien, vos pasás por distintas empresas, algunas muy importantes del país, pero hace 10, 12 años, estás aquí en PLAC, una empresa que tengo entendido, cortito quisiera que me digas, porque vamos a ver un documental, tiene una historia de creatividad, de ingenio, de esfuerzos, de inversiones interesantes, de agudización del ingenio, ¿o no? Totalmente. Yo estoy en la compañía desde abril 2011, donde yo siempre digo que las empresas con las que trabajé anteriormente siempre tengo el mejor de los recuerdos, en todas las compañías me ha ido muy bien, pero en esta empresa comprendí primero lo que es el esfuerzo de trabajar en una empresa nacional. Yo hasta ese momento estaba en empresas multinacionales, pero en PLAC entendí lo que era el esfuerzo de fabricar en el país, con todo lo que uno entiende del mercado, o sea, a las circunstancias del mercado, que sabemos que el mercado barícola es un mercado de vaivenes, en la Argentina especialmente, se le da el esfuerzo de estar en una empresa que tenía 400 empleados, más 100 empleados en Brasil y sufrir el flujo del ingreso semanal o mensual, o sea, el flujo de los ingresos, pagar los salarios a fin de mes, pagar a los proveedores, de golpe que se caigan los créditos de los bancos donde hay créditos pendientes de cobro, pero darse vuelta y seguir produciendo y apostando al país, y la verdad que fue una experiencia y es una experiencia hermosa porque no solo comprendí ese esfuerzo y lo que significaba día a día abrir un negocio con 400 personas trabajando y teniendo que generar ingresos, sino también la innovación y el desarrollo puesto en el ADN de esta empresa, que es una empresa que ya tiene más de 45 años, cumpliéndose 45 años nuestro mercado, a través de su fundador Juan Carlos Pla, trabajé mucho con Miguel Ángel, con su hijo, es una empresa que constantemente está de cara al futuro buscando en qué diferenciarse de la competencia y cómo seguir aportando valor a sus clientes, no solo en pulverización, en siembra y en fertilización, donde queremos ser líderes. Este es lo que llamamos hoy el concepto interno ciclo en tierra, o sea, Pla no solo quiere ser líder en pulverización, sino también líder en todas aquellas actividades que denotan el momento que la semilla toca el suelo hasta que esta es cosechada, que son las etapas de más impacto en costos, más impacto en productividad, que es pulverización, siembra y fertilización. Eso internamente lo llamamos ciclo en tierra y cada cosa que nuestros clientes vean de aquí para adelante apuntan a cómo generamos valor, desarrollo e innovación en todas las etapas de estos productos que, como te decía anteriormente, son los que más impactan en materia de costos y en productividad para el producto de la Argentina. Y este accionar hizo que una multinacional desde hace dos años invierta y esté con ustedes. Totalmente, Jorge. Como siempre decíamos, en Pla queríamos competir con el mundo, queríamos parecernos a la mejor empresa del mundo y cómo será que nos parecimos tanto que un buen día ellos decidieron hacer una inversión importante en el país, se van a cumplir dos años de ese momento, acá en el mes de septiembre, y que la empresa número uno del mundo, Yondir, con la mayor cantidad de empleados y facturación mundial y en todos los segmentos de mercado que se haya fijado en nuestro país y en Pla, como una inversión tan importante, para nosotros nos llenó de orgullo y han sido dos años de integración muy potentes y muy poderosos, porque no solo hemos logrado seguir apostando a innovación y desarrollo, sino también a incorporar nuevos productos, a incorporar motores Yondir en nuestras pulverizadoras, agricultura de precisión, Yondir, cuerpo de siembra Yondir en nuestras sembradoras, el cuerpo de siembra que siembra más del 60% del maíz americano, hoy está presente en nuestros productos, y todo lo que Yondir nos trae en materia de capacidad financiera, aporte y desarrollo en postventa y en repuestos, y en lo que son los procesos de calidad que hacen que nuestra empresa, digamos, se potencie, como decimos internamente, hoy uno más uno es tres, el ingenio e innovación de una empresa nacional, ahora con el soporte adicional de la número uno del mundo que realmente nos ha potenciado en los últimos dos años. Trabajando en conjunto, las empresas, el comercio, la agroindustria, el oficialismo, los políticos, la oposición, la ciencia, los ingenieros como vos, los vendedores como vos, para que el país crezca definitivamente. Un gran abrazo, amigo. Jorge, permítime, antes de despedirme, nosotros en cada presentación virtual que estamos haciendo, que son muchas, porque también nos hemos reinventado en estos seis meses, no nos olvidamos, y de hecho tenemos un video que se lo mostramos a nuestro cliente, que es de agradecimiento. Nosotros estamos, si hay una actividad esencial que ha trabajado desde el primer día, no ha bajado los brazos, ha trabajado en momentos inclusive, desprotegida de algunas cuestiones de mercado, ha sido el productor, el contratista argentino, y como siempre decimos nosotros, nuestra palabra de agradecimiento desde PLA a todos ellos, al personal de las concesionarias, de postventa, a toda la gente que ha intentado, no solo que esta cadena de valor no se detenga, sino que siga trayendo alimentos a nuestras casas, y generar dólares para nuestro país, o sea que desde PLA, de las 500 personas que formamos parte de Argentina y Brasil, y de todo el grupo John Deere, agradecer a nuestros clientes, y eso realmente lo decimos en cada oportunidad que tenemos, porque es algo que lo sentimos y lo queremos expresar. Bueno, querido ingeniero argentino, querido Tano, en principio te saludo con el corazón y con la mente, espero conocerte con el corazón y poderte dar un abrazo cuando pase esta situación que estamos viendo todos los argentinos. Ahora, atención país, vamos a conocer tu empresa. El grupo PLA conforma un conjunto de empresas dedicadas a la producción de maquinaria, implementos y servicios relacionados al agro. Se trata del resultado de la evolución comercial y productiva de una firma familiar, que gracias al ímpetu innovador que la caracteriza, dejó marcas en la historia moderna de la agricultura nacional, empleando tecnología nunca antes utilizada. La investigación, la creatividad y la curiosidad le permitieron imponer su sello en toda su gama de productos. Hoy, PLA desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras, de calidad y gran rendimiento para las necesidades del campo actual. La empresa cuenta con una planta productiva en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Allí, fabrica pulverizadoras SIA y MAP3, sembradoras, fertilizadoras y pulverizadoras de arrastre. Gracias a la apertura de PLA DO Brasil, su maquinaria tiene una presencia privilegiada en una de las economías más importantes del mundo. Su política internacional se mantiene también a través de alianzas con empresas multinacionales, junto a las cuales desarrolla tecnología. Asimismo, la calidad de sus productos y servicios le permiten exportar a países y mercados líderes de los cuatro continentes, como Australia, Sudáfrica, países de Europa del Este y México. Con el objetivo de implementar una integración de los departamentos que sea cada vez más eficiente, la firma cuenta con un sistema de gestión de servicios que eleva su calidad como empresa, genera un feedback superior con sus clientes y le permite dar respuestas concretas, ágiles, efectivas y transparentes a cada una de las necesidades que se les presentan a sus usuarios. En este 2020, PLA celebra 45 años de historia. A lo largo de su vida, la compañía ha liderado el mercado argentino y latinoamericano, porque fue y es una firma pionera en diversos desarrollos. PLA es mayor productividad, seguridad y sustentabilidad para un control total de su trabajo. PLA te permite optimizar tiempos y recursos. Da solución a tus problemas. Es tecnología que te potencia. PLA es el valor de crecer juntos. Industrias Agropartistas Noettinger Empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, autopartes, agropartes, cabinas agrícolas y maquinarias agrícolas. Calidad certificada Industrias Agropartistas Noettinger Saluda a la empresa PLA en su aniversario número 45. Orgullosos de representar a PLA hace más de 20 años en la historia de la agricultura argentina. Juntos, sembramos confianza, innovación y tecnología, comercialización de sembradoras y pulverizadoras, repuestos oficiales, servicio de postventa y un gran capital humano trabajando para vos. PLA en Córdoba y en Tucumán es Cefar. Martín Copa, 70 años a la vanguardia, produciendo calidad y soluciones para la industria. Maquinaria de última generación, personal altamente calificado, producción de gran complejidad, compromiso con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. Martín Copa felicita a PLA por sus 45 años de historia.